Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo alegre en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Se impugna el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y le cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe nervios monta que Que lo que es mi bebe En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank Y el yank es el brimix Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tu corre por la mía relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sienta extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te vaga tu eres son Ven Yo sé por lo que tu escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas El party es más cabrón si tu te sueltas Tuya es tuya sabes lo que quiero baby tuya A ti muchas te envidian pero tu estas en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión vine a buscarte tu sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que esta noche bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te ve tu eres son Yo sé todo lo que tu escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas El party es más cabrón si tu te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de tu pool la moto full de gasolina Vista todo climatea con la guay y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Rangueo, te prometeo contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso yo no no tengo de otra Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas El party es más cabrón si tu te sueltas y te sueltas Resistencia Escuevamos Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo ideal vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel y no oscuro Y la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusto Y a mí me gusta Música 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 Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el ven Móntate Que lo que mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre patas Encime Música Manda Raui Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que Baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Que pa' que baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo Que como enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo Chocan y chocan Se junta en la boca Lo alegre en la horca Quiere que le ponga música Pa' que Baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que Baila hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer 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 Te mudas Muy bien Muy bien Se impugna El olor El chanel Damos mil grados Paranque Está buena Y de cago bonita Le pone música Y solita se excita Pa' la fiesta Nunca se limita Un par de amigas Completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamás Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marivando En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana Que nos apague la llama En el MJ Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Oquitos chinitos Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera Amar mi man Desafánate Lo que luego empapate Mi cuerpo mojate Usted sabe Neves montate Que es lo que Mi bebé Neves se ve Las estrellas en el techo Ya estrenarse Uy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el de la yam Y el de la yam Es el remix Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió el revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corres por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te vengas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby Tuya, a ti muchas te envidian Pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen ma' que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te vengas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la motobool de gasolina Vista todo climatea Con la wainty me dice percho Que rico se lo metí esa noche Te jangueo, te prometeo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te vengas tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados El party es más cabrón si tú te sueltas nya チャンネルraba Dileo 10 Dileo los que Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no lo dejas, vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo alegre en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te mudas muy bien, muy bien Y se interna el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y le cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos Maribuando, en el cuarto la azotea Ella en mi cama, nana creo que te llamas Vento esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Estas estrellas en el techo y hasta el arce Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank, el yank, el yank es el premix Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé, esta noche bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te ve, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto, pool de gasolina Pita, todo climatea Con la guay y ti me dice, percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te prometeo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te ve, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentar Voy, voy, voy I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going ¡Suscríbete al canal! 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 Me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuelados Resistencia, escuelados ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo ideal vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y fuera WP, viejo Así nomás con papel en oscuro y la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A yo le gusto Y a mí me gusta Música 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 Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el ven Móntate Que lo que Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entre patins Encime me Manda Roby Paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo La bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo La bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco Y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita Pero picosa Le canta cuando El pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novio Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación Siento rota Este cuerpo Chocan y chocan Se junta en la boca Lo lega en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo La bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo La bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda Que lo hicimos ayer 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 Y te muras Muy bien Muy bien Se impugna El olor El chanel Estamos mil grados Paranque Está buena Y de cagón bonita Le pone música Y solita se excita Pa' la fiesta Nunca se limita Un par de amigas Completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Ella en mi cama Nena creo que te llamas Hasta esta mañana Que no se apague la llama En el MJ Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me trae volando más Besito a la Barbie Pa' que baile pegado Ojitos chinitos Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando En el cuarto de la azotea Y me la como Pukki de Taiwán En el cuarto de la azotea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.